¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Buenísimo, buenísimo! Les tenemos el unboxing del Samsung Galaxy A10 Así que, ¡vamos a comenzar! ¿Qué onda? ¡No hombre, ya en serio! Fíjense que tenemos ahora el A10 Gracias a la gente de Splashbyte Link en la descripción para que vayan a seguir su canal Es uno de los canales muy buenos de tecnología Acá en El Salvador Hay que apoyar el talento nacional ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok, caja Holograma que te dice que este celular es oficial Y que no es Chabela Samsung A10 por la parte de un lado Características que destacan Infinity V Cámara de 13.5 Y delgado ligero O sea, barato Aquí dice, miren Bueno, no dice Vamos a comenzar con el desempaquetado Acá está Samsung Galaxy A10 Ok Ahá, color rojito papus Miren, preciosidad Como siempre Yo sé, esto es un unboxing simulado No me vayan a empezar a comer Eso es un unboxing simulado Porque pues ya la gente de Splashbyte lo había desempaquetado Pero realmente es un terminal Que bueno, no se ve tan mal O sea, sí es barato pues Vamos a dejar lo que inicie ¿Qué más viene acá en la caja? Chequemos Vamos a ver si hay alguna funda No, papeles Ok En fin El ya respectivo cargador Veamos si es carga rápida No Carga normal Creo que era mucho pedido Ok Ok ¿Qué más viene? Tenemos audífonos Los cuales obviamente no vamos a usar El Viene el cable Por favor, por favor Que sea tipo C 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 No, no es tipo C Ok Mucho pedido El pincho SIM Y etc ¿No? Ya inició el teléfono Miren Wow Para ser una pantalla barata Está muy bien Sí Se ve un poco amarillosa Hay que decirlo Pero Sí Fíjense que El color está precioso Se ve muy 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 bien Lamentablemente Se siente que es barato Es que No sé Yo sé La gente siempre me va a decir Es que vos Solo hagas más alta Revisas Es que vos juzgas Porque tenés un gama alta Sí Yo sé Yo sé que Casi que solo Ese tipo de gama Revisamos Pero Déjenme decirles Que No sé Tengo que Tenemos que analizar Más este terminal A profundidad Pero bueno Este terminal Le llama bastante la atención No solamente por el precio Sino Porque Tiene ciertas características Que lo hacen especial Vamos a ver Cómo es Por los lados Si vemos Se ve acá La ranura Para la sim Tenemos El micro usb Por la parte de abajo El puerto El micrófono Cancelador de ruido Y el jack Y por la parte De la derecha Tenemos Botones de plástico No suenan Fílim bastante bueno Pero se siente Como que se va a empezar A pelar La parte de atrás No sé Como cuando tú En aquella época Le pelabas La pintura A tu samsung Y le roceaba La cámara principal Es de 13 megapíxeles Y si es amplia Solo graba Hasta 1080 a 30 En cuanto A la cámara de video Y la cámara de selfie Es de 5 megapíxeles No Son Specs un poco recortadas Pero recordemos También dentro De la AMA Que estamos Otra de las cosas Que se está incluyendo Acá Pues Es el azoderómetro Y el sensor De proximidad Por lo cual Pues si vas a poder jugar Echarte esas partidas No Sin pues Tener tanta ¿Me entendés? Tanto Tantas limitantes ¿No? Ahora En la batería Son 3400 miliamperios Lo cual pues Creo que para el tipo De pantalla Ya Porque esta pantalla Realmente no es una AMOLED Es una IPS Pero Creo que no necesitas Tanto Porque el procesador Tampoco es bestial ¿No? En fin Vamos a estarlo probando Lógicamente La parte de enfrente Es Cristal Y la de atrás Es plástico Como ya lo vengo diciendo Tiene Android 9 Y este Exynos 7884 Pinta para ser Un muy buen rival En esta En esta gama Vamos a estarles Poniendo algunos Samples De las fotos Que hemos tomado ¿No? No 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal? Qué bonito se ve. Lo que pasa es que es porque ahí está el poste, aquí a la derecha. Entonces está haciendo como una idea. Pero vamos a un lugar que esté un poco más oscuro. Ve, aquí ya se ve más oscuro, ve. Pero por lo menos no está de ruidoso. Ajá. Aquí no hay ningún poco cerca, mire. Bueno, no habría que probar. Tal vez en el audio. ¿Con quién estás ahí? ¿Con quién estás ahí? Con Tachineco. Con Tachineco. ¿Con quién? Pequeño tigre. ¡Gol de? ¡Gol de? ¡Es gol de? ¡Gol de? ¡Gol de! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!